A partir de este 6 de noviembre, el acontecer de la UCR traspasará las fronteras y formará parte de la programación del noticiero NCI, Universidad Iberoamericana. El informativo de Canal UCR desde la U fue escogido para transmitirse en este espacio, que divulga el conocimiento científico, tecnológico, cultural y artístico de las universidades iberoamericanas. En agosto del año pasado, si mal no recuerdo, le hice planteamiento al secretario ejecutivo de ATI y a la señora Isabel Alonso, encargada de programación de NCI, y a ella le encantó la idea. Hace más o menos unos tres meses se lo presentamos en Guatemala, hicimos un visionado con ella y nos informó que a partir del mes de noviembre estaría programándose en ATI. Hace dos meses, gracias a una reunión con las autoridades de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI, y otras televisoras centroamericanas, se eligió este espacio para formar parte del noticiero. Llegamos al acuerdo de que íbamos a alimentar la red de NCI Noticias, de Noticias Culturales Iberoamericanas, por medio de los noticieros de cada uno de nuestros canales. En este caso, desde la U es el noticiero que representa a Costa Rica y va a ser parte de la gran franja de noticieros universitarios de toda Iberoamérica. La Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI, es una de las más importantes redes que reúnen a las instituciones responsables de la divulgación de la educación y cultura a través de las nuevas tecnologías de la información o la televisión. Esto nos vincula con otras universidades que van a darse cuenta de los proyectos que estamos, por ejemplo, divulgando en investigación, lo cual puede traernos convenios con universitarios para poder irrigar más el conocimiento de lo que hacemos o generar proyectos que puedan financiar algunas investigaciones universitarias. El noticiero se transmite a través de la televisión española RTVE o en la dirección electrónica www.nci.tv.